En otros temas, la policía captura en Santa Fe de Antioquia a un hombre que mantenía a su mamá encerrada en una vivienda y no la dejaba salir. El hombre llegó al extremo de electrificar puertas y ventanas para evitar que la mujer saliera de casa sin su permiso. Una llamada de un habitante de Santa Fe de Antioquia alertó a la policía sobre este inusual secuestro. Una mujer de 75 años vivía encerrada en una casa en la vía Aura Bá porque su hijo no la dejaba salir. El hombre había instalado electricidad en las puertas y las ventanas de la vivienda, de tal manera que si su madre intentaba salir, se electrocutaría. Esta señora no presenta ningún problema clínico, no presenta ningún problema ni psicológico, ni psiquiátrico, ni tampoco físico. Según la policía, el hombre no dio ningún tipo de explicación más allá de asegurar que encerraba a su mamá mientras se iba a trabajar. Mi hijo lo único que nos dice es que solamente por su trabajo era que mantenía encerrada a su progenitora porque él tenía que salir a trabajar. No nos da ninguna otra explicación. El hombre de 45 años fue entregado a la fiscalía y será procesado por el delito de maltrato mediante la restricción de la libertad.